Al poeta mi chinita le inspiras musas del alma En tu día el pueblo las canta con devoción infinita Nuestra hermosa tradición en color Virgen María Redumba en la placita entre llanto y oración La basílica imponente, templo de nuestra chinata Santuario de luz que baña a sus feligreses A un pueblo que ore y siente, oh madre bella y eterna Con llena de paz interna y esperanza permanente La basílica imponente, templo de nuestra chinata Santuario de luz que baña a sus feligreses A un pueblo que ore y siente, bella sagrada señora Con llena de paz interna y esperanza permanente Morli con cariño para tu amada suegra, cándida rosa Morenita de mi encanto, bella dama protectora Linda sagrada señora, en tu morada te canto Vivo su mirada en tona, arrodillado ante tu altar Esta caíta celestial, para quien ser esa patrona La basílica imponente, templo de nuestra chinata Santuario de luz que baña a sus feligreses A un pueblo que ore y siente, bella sagrada señora Con llena de paz interna y esperanza permanente La basílica imponente, templo de nuestra chinata Santuario de luz que baña a sus feligreses A un pueblo que ore y siente, oh madre bella y eterna Con llena de paz interna y esperanza permanente Chinita, bendice a las estrellas del Zulia Los generales de la gaita Virgen como no hay de amarte, si lo que haces por mi Me haces sentir muy feliz, por siempre de adorarte El 18 en procesión, mi santa reina morena La gran Zulia me celebra, el día de tu aparición La basílica imponente, templo de nuestra chinata Santuario de luz que baña a sus feligreses A un pueblo que siente, bella y eterna Con llena de paz interna y esperanza permanente La basílica imponente, templo de nuestra chinata Santuario de luz que baña a sus feligreses A un pueblo que canta y siente, reina morena señora Nos llena de paz interna y esperanza permanente Nos llena de paz interna y esperanza permanente